Todos fuimos remecidos por el atentado en la estación de metro de Escuela Militar en Santiago y creo que acá nadie puede tener una voz distinta. Hay que tener una reacción fuerte, clara, estos son criminales, asesinos, que quieren matar a otras personas por una causa que nunca se sabe cuál es. Por tanto, creo que nos tenemos que ser muy claros que acá hay que hacer todo lo posible para que esto se evite. Pero no basta solo con la mano dura, sino que también se requieren manos inteligentes. Y es por eso que nosotros como democracia cristiana hemos planteado al Ejecutivo lo fundamental que es hacer modificaciones en la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, que no está funcionando preventivamente, que no está haciendo funciones de investigación como corresponde, de inteligencia como corresponde para poder desenmascarar a esta gente que efectivamente está completamente equivocada en su camino de acción. Por tanto, le hemos propuesto a la Presidenta modificaciones importantes en ella para hacerla más eficiente, para hacer que de verdad pueda terminar con estos grupos organizados que parece ser quienes sembran el terror, pero no lo lograrán porque esta sociedad reacciona completamente en contra de ello y la ANI tiene un rol mucho más importante que jugar.